Lenin Moreno se comprometió a entregar 300 millones de dólares en créditos para jóvenes y amas de casa de ganar la segunda vuelta electoral. Se calcula que el programa genere más de 136 mil puestos de trabajo anualmente. Si usted es joven o ama de casa y no encuentra trabajo, puede acercarse a las sedes del movimiento Alianza País con su cédula de identidad, registrar sus datos en este formulario para ser beneficiario a un crédito financiero que impulsará su emprendimiento. Espero que cumplan, por eso estoy aquí, haciendo los trámites para poder aplicar. Juana Llanes es dama de casa, quien aseguró que tiene en mente una idea innovadora. La falta de dinero para emprenderlo ha sido limitante para distribuir de mejor manera su tiempo e incluso ayudar a otras personas. Podría haber otras personas también que necesitan también, igual que me ayuden, entonces a mí siempre me ha gustado el negocio. Pero no solo las damas de casa podrán solicitar un préstamo al Estado. Los jóvenes también pueden demostrar su talento con visiones humanas y viables para aumentar la oferta de productos y servicios, con valor agregado que contribuyan al desarrollo del país. Me parece bien porque así no es tanto el impuesto que hay que pagar después de trabajar y volver a pagar eso. Doris Herrera mira de forma positiva esta oferta electoral. Aduce que en el país hay que explotar más la capacidad intelectual de cada joven, con base a créditos y una asesoría contable para que sus proyectos no fracasen. Mi hija tiene 21 años y se encuentra en la Universidad Central. Entonces ella tiene un proyecto muy bueno que espero que le apoyen y para poder salir adelante en sus estudios. 20 mil créditos de 15 mil dólares cada uno. A 15 años plazo y con dos años de gracia comprenderán este programa Plan Trabajo. Cabe mencionar que no importará el pasado crediticio del solicitante. Santiago Landeta, TC Televisión.